Seguidor de CNC Noticias, Valledupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, fecha en la que se hace un reconocimiento por su participación dentro de la sociedad. En la ciudad de Valledupar se organizó una marcha liderada por el Gremio de Docentes y Sindicalistas de Aducesar. Salimos a marchar las mujeres del Departamento del Cesar porque queremos conmemorar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. En la capital del Cesar se dio a conocer la implementación del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial del Cesar, su incidencia en la reactivación económica, social y su vinculación con los planes de desarrollo. Las ideas de proyectos salieron desde las comunidades y ahora es realizar la implementación de aquello que ellos mencionaron, en educación, en salud, en vivienda, ya está determinado, ya sabemos la ruta que debemos realizar, a eso es lo que todos debemos apuntarle. Una vez más, la defensa del exalcalde del municipio del Paso, Hidalfo de la Cruz, solicitó la sustitución de medidas de aseguramiento. La diligencia judicial se realiza en estos momentos en el Palacio de Justicia de Valledupar. El exmandatario está investigado por constreñimiento electoral agravado en concurso con corrupción al sufragante agravado. Es de anotar que la esposa del procesado, Neirut Fuentes, también está vinculada por los mismos delitos y permanece presa en la cárcel judicial, donde intentaron, en días pasados, herirla con un elemento cortopunzante, al parecer porque está siendo víctima de extorsión por parte de otra reclusa. Un campesino, identificado como Rafael Enrique Mercado Yance, se suicidó ingiriendo herbicida en una finca ubicada en el Corregimiento de los Venados, jurisdicción de Valledupar. Yo hasta anoche me enteré que se había muerto y que envenenaron, que se había tomado no sé cuántas pastillas, eso fue lo que me dijo el pelado que me vino a avisar. El gaula de la Policía Nacional capturó a un presunto extorsionista en Valledupar, identificado como Miguel Ángel Gutiérrez Garrido. Se captura una persona en el kilómetro 2 vía Río Seco, Valledupar, y esta persona venía siendo un instrumento de estos grupos, esta persona ha sido judicializada por el delito de extorsión agravada. Este mes en Valledupar se realizarán varios eventos en conmemoración a la obra del Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. En horas de la tarde de hoy, en la Casa de la Cultura Municipal, se llevará a cabo un concierto a cargo de juglares del vallenato en tributo a la vida del escritor Hijo de Aracataca. ¡Gracias!